Este es el sabor de Álvaro Quiroga y el gran combo de la Carranga Es morenita y muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esta china? ¡Ay, tan bonita! ¡Ay, qué bonita, chinita! Este es el sabor de Álvaro Quiroga y el gran combo de la Carranga Me voy a bailar merengue pero un merengue caliente Por eso me traje rosa que es una negra decente Me voy a bailar merengue pero un merengue caliente Por eso me traje rosa que es una negra decente Cuando se toma un trago se pone rumorosa Y baila este merengue como una mariposa Ven a ver qué pegadito, ven a ver qué es tan bonito Ven a ver qué pegadito, ven a ver qué es tan bonito ¡Suscríbete!